Paris Saint-Germain elige al recambio de Mauricio Pochettino. Este será el que llegará a suplir después de los malos resultados que ha tenido el técnico argentino. Además, tanto Mbappé como Real Madrid aseguran que el futbolista terminará llegando. Esta es la fecha y por esta razón el crack terminará siendo futbolista del equipo merengue. Además, ni más ni menos, el futbolista Paulo Dybala y también Naby están por renovar sus contratos. Amigos, estas son las noticias más importantes del día. Comparte el video, apóyame dejando tu manita arriba y comencemos con la información. Desde Francia aseguran que Paris Saint-Germain ya tiene la mira puesta sobre su nuevo posible director técnico. Ni más ni menos, estaríamos hablando de Cinedine Zidane. El cual ha tenido grandes resultados con Real Madrid en su momento. Mauricio Pochettino no ha empezado de la mejor forma la temporada con el tridente Messi, Neymar y Mbappé. Es por esto que ya están sonando nuevos posibles recambios y Zidane es el favorito. La verdad es que es un técnico en el cual han confiado bastante en el equipo merengue. Paris ya lo está buscando y muy pronto podría hacerse oficial el recambio. Las declaraciones de Kylian Mbappé lo acercan cada vez más al equipo de Real Madrid. Ya no es un secreto a voces y el futbolista dijo las siguientes palabras. El club decidió no venderme y me pareció bien. Seguí jugando en agosto y no tuve ningún problema con eso. Sigo en un gran equipo y en un lugar donde he sido muy feliz. ¿Por qué irme? Pensé. Mi aventura había terminado. Quería descubrir otra cosa. Si me hubiera ido en verano solo habría sido al Real Madrid. Así lo ha asegurado el futbolista por lo que prácticamente es un hecho que quiere ir al equipo merengue y muy pronto lo hará. Después de las declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé fue solo cuestión de horas para que saliera a hablar Florentino Pérez. El que ya ha asegurado que en enero Mbappé estará muy cerca de firmar con el equipo. Estas fueron las palabras del presidente del equipo merengue. En enero tendremos noticias de Mbappé. Esperamos que el primero exactamente de enero pueda solucionarse todo con este futbolista. Como es bien sabido terminará su contrato seis meses después de esa fecha. Ya podrá negociar con Real Madrid y Florentino Pérez ya lo ha asegurado. Se confirma una salida en la Fiorentina para futuro. Ni más ni menos su gran delantero Dusan Blachowicz no renovará con el equipo. Mediante un comunicado el presidente de la misma Fiorentina ha dicho que ya le han hecho ofertas de renovación al crack. Y de hecho sería el mejor pagado de la historia en este equipo. Pero ha rechazado estas ofertas el futbolista por lo que asegura que muy pronto estará buscando un nuevo futuro y no renovará. Todavía tiene contrato hasta 2023 pero el presidente ya lo ha asegurado. La Juventus de Turín ha llegado ya a un acuerdo por la renovación del futbolista Paulo Dybala. El argentino que es sin duda un gran estandarte del equipo que no ha podido explotar al 100% su fútbol. Aún así la Vecchia Señora lo tiene como prioridad y aseguran que después de el parón de fecha FIFA el futbolista terminará siendo renovado. Será totalmente oficial y firmará hasta el año 2025. Lo aseguran los diarios en Italia. Un futbolista que sin duda ha dado muy buenos resultados en su momento y quieren blindarlo. Desde el diario Sport 1 de Alemania han asegurado que Bayern de Múnich ya tiene lista la renovación de otro de sus futbolistas. Recientemente lo hizo con Joshua Kimmich, también con Leon Goretzka. Pues ahora la pieza que están por renovar es Serge Gnabry. El futbolista alemán ha tenido muy buenos resultados, de hecho marcando un total de 4 goles y 2 asistencias en los últimos 11 partidos. Por lo que de esta manera le dan un aumento de sueldo considerable y el futbolista terminará extendiendo su contrato hasta el año 2025. Todo esto se hará oficial después del parón de selecciones. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todas las noticias, los fichajes y muchas otras cosas. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video, espero te haya gustado bastante. Si es así, compártelo, apóyame dejando tu manita arriba y no olvides suscribirte en el canal. También activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando subimos un nuevo video. Y nos vemos amigos, hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós. Cuídense. 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 ¡Gracias!